A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Miércoles de la tercera semana de cuaresma, del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús expone su postura frente a la ley, la Torah. Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último, el servicio a la vida, a la justicia, al amor y a la verdad. No pone a la ley antigua una nueva ley, sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes. En el centro de esta parte del sermón del monte está el respeto sagrado a la persona y la denuncia contra todo aquello que, aun camuflado de artificio legal, atente contra la dignidad del hombre y de la mujer. Jesús critica las interpretaciones exageradas que los maestros de su época asciende a la ley, pero hoy la defiende, diciendo que hay que cumplir los mandamientos de Dios. Más aún, Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a perfeccionarla. ¿Cuál es la plenitud de todo mandamiento? El amor. Sin amor, los preceptos pueden convertirse en barreras, un peso. Jesús no vino a destruir, sino a construir. A continuar lo que hicieron los grandes profetas y de lo mejor de la ley de Moisés. Algunos preceptos concretos los lleva hasta las últimas consecuencias por el amor. La ley solo tiene valor en cuanto a esa expresión del amor de Dios y a los hombres. Su observancia de plantearse desde el amor a Dios y al prójimo. Además de dejar claro que la asignación de los lugares en el reino compete solo a Dios, Jesús enfatiza el servicio como la verdadera grandeza de la comunidad y por lo mismo su distintivo fundamental. Los discípulos de Jesús no habían entendido nada. Entre ellos Pedro madurarán después y no solo darán valiente testimonio de Jesús, sino todos morirán mártires entregando su vida por el Maestro. En nuestro camino de preparación de la Pascua se nos propone hoy un modelo, Cristo Jesús, que camina decididamente en el cumplimiento de su misión. Va camino de la cruz y de la muerte, el camino de la solidaridad y de la salvación de todos. Jesús procuró entre sus discípulos una conciencia distinta. Enseñó que la autoridad es servicio para el bien de los demás. Los cristianos deberíamos ser un grupo donde la autoridad se hace sentir mediante el servicio al mal necesitado. Oremos por nuestras autoridades para que sean líderes, que con su actitud de servicio procuren realmente el bienestar de todos y no trabajen solo para su propia honra. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.